Con la misma pasión y devoción como si fuera el día esperado, cerca de 300 músicos se preparan para cantarle al Papa en la misa campal, 10 contrabajos, 16 cellos, 20 violas, 20 violines segundos, 20 primeros, 45 vientos y cerca de 150 vocalistas ensayan las 15 intervenciones para ese día. Este grupo está conformado por la Red de Escuelas de Música, Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquesta Intermedia, Coro del Arquidiócesis y dos escuelas, Belén Parque Biblioteca y Escuela de Miraflores, antes de que comience la misa harán tres intervenciones preparadas. Ha habido pues como un ciclo de ensayos que han sido losados en este horario, han sido pues acá en la Casa de la Música y tengo entendido que el viernes que viene va a ser el último ensayo en el Olaya Herrera, en el aeropuerto pues que va a ser el evento. Para ellos ninguna limitación es un impedimento para cantarle al sumo pontífice. Una vez comience la misa se harán 12 intervenciones más por parte del coro para la visita del sumo pontífice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!